¡Hola! Soy Tizo. Bienvenidos a este vídeo especial de la Madrid Gay Week. Ya estoy aquí esperando a Ivo y a Saero y bueno todavía no han abierto pero ya la gente, como podéis ver, está en la entrada y bueno, iré dando buena cuenta de todo lo que vaya viendo por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo primero es pedir disculpas por la tardanza en subirlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.